Música Hola, ¿qué tal? Iniciamos aquí un proyecto de Diario de León para atravesar el Camino de Santiago, atravesar toda la provincia de León y recorrer todos los puntos importantes que tiene el Camino de Santiago en la provincia de León. También, lógicamente, la puerta de la provincia de León es Sagún y en Sagún estamos con su alcaldesa, Paula Conde, con la que vamos a recorrer este primer hito, que es la ermita de la Virgen del Puente, que tiene algunas características, Paula. Bueno, pues esta ermita data del siglo XIII y es de estilo mudéjar y fue antiguamente un hospital de peregrinos. Entonces, yo creo que es la parte más bonita con la que el peregrino se encuentra y ya acontece un poco lo que va a encontrarse a su paso por Sagún. Casi la entrada aquí a Sagún es cambiar el paraje que venía el peregrino viendo desde toda la zona de Burgos, que es un paraje quizá más agreste y a partir de esta zona ya empieza a encontrarse mucho más verde, ¿verdad? La peregrina empieza a ser un camino más agradable para la vista y además tiene puntos. Aquí en Sagún vamos a ver la peregrina después, tenemos este, tenemos el árbol de peregrinos y tenemos un montón de sitios en los que realmente el peregrino va a disfrutar, ¿verdad? Sí, es verdad que estamos en tierra de campos y que dependiendo de la estación del año nos encontramos pues diferente paisaje, ¿no? Pero bueno, en esta época en la que estamos, en primavera, ahora mismo, pues el paisaje es muy verde y ya empieza a hacer buen tiempo y es lo que siempre da señal de que van a empezar a llegar peregrinos. Realmente Sagún es quien da la bienvenida a todos los peregrinos que pasan por aquí, es más, es primero la que da la bienvenida y luego cuando sale por el camino ya es cuando realmente empieza lo duro para llegar a Santiago, pero esta parte del Camino de Santiago que atraviesa la provincia tiene de todo. Es verdad que tenemos mucho patrimonio que el peregrino puede disfrutar y además una cosa muy importante y que hace mucha ilusión a los peregrinos es esa carta que damos al peregrino que es lo que certifica la mitad del camino francés de Santiago. Sí, pues te iba a preguntar, para situar al peregrino, ¿estamos en el camino francés? Ahora mismo estamos en el camino francés, luego tenemos un camino que es el que viene por el santuario de la Virgen Peregrina, que es el camino de Madrid y un homologado en los últimos meses que es el que viene de Líbana. Lo cual quiere decir que Sagún es un punto muy importante porque se cruzan tres caminos que luego los tres llevan como fin Santiago de Compostela. Alcaldesa, no hemos hablado de economía, pero el camino de Santiago para el municipio de Sagún es importantísimo para su economía, ¿verdad? Pues sí, porque una parte muy importante del turismo de Sagún es todo lo en torno al camino de Santiago, aunque Sagún tiene mucho patrimonio y alberga otro tipo de turismos y ahora con el turismo natural y que a la gente le empieza a gustar más, pues la verdad es que tenemos mucha oferta pero siempre el camino de Santiago será una cosa importantísima para este municipio. Acabamos de atravesar la puerta de San Benito, dejamos aquí a la izquierda en la capilla la tumba de Alfonso VI y estamos aquí en el convento de las Benedictinas. Así es. El peregrino cuando llega a Sagún se encuentra muchísimas cosas, estos monumentos que acabamos de hablar, pero también se encuentra con restaurantes, con hoteles, es decir, como si estuviera en casa. Eso es, lo que se quiere transmitir es que a todos los vecinos del municipio, pues que cuiden al peregrino, es algo muy importante para que, no solo cuando a su paso por el camino de Santiago ve Sagún, sino que le queden ganas de volver a visitarlo. Además de todo esto que nos encontramos en el camino de Santiago aquí, lo que hemos visto ya y lo que vamos a ver después, hay un hito importante este año, que son las edades del hombre. A partir de mediados de junio empezará la gran exposición de Castilla y León, esta vez en Sagún, compartida con Burgos y con Carrión de los Contes, pero con una parte muy importante aquí en Sagún. Eso será, primero, una satisfacción y, segundo, una inyección quizá de moral y probablemente de dinero también. Bueno, pues en un primer momento, después de todo lo pasado en este año, creemos que puede ser un revulsivo y una forma de animar a la gente y de reactivar la economía para el municipio de Sagún. Pero es una cosa muy esperada durante muchos años y que muchos han perseguido y el hecho de que este año podamos albergar las edades del hombre es algo muy importante para todo el municipio, porque no solo para lo que tenemos que mostrar aquí en Sagún, sino para todos los pueblos de alrededor. El peregrino en esta ocasión, siendo año jacobeo, se va a encontrar no solo en el Camino de Santiago, sino también esta gran exposición que tiene como sedes la peregrina y la iglesia de Santirso. Habrá que avisar al peregrino para que venga con tiempo, porque merece la pena pasar aquí un día viendo esa exposición, que es uno de los grandes atractivos turísticos de Castilla y León, las edades del hombre, en todas sus ediciones y especialmente en esta, que es la que nos afecta. Sagún no puede ser un lugar de paso, sino que tiene que ser un lugar para quedarse, para ver todo su patrimonio, para disfrutar de todos los servicios y de los manjares también que tenemos. Y bueno, pues yo creo que hay suficiente para que el peregrino pase un par de días aquí y aproveche para ver también esta gran exposición. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Bueno, pues estamos llegando a un punto en el que se cruzan tres caminos, que luego llevan los tres a Santiago. En primer lugar, el Camino de Madrid, que viene por el Santuario de la Peregrina, hasta aquí. En segundo lugar, el Camino Francés, que es por donde hemos venido, que también se junta en este mismo punto. Y en tercer lugar, el nuevo homologado que viene de Llébana. Estos tres caminos se van a juntar en este punto y desde aquí, pues todos los peregrinos tomarán su camino hacia Santiago. Podemos ver que por aquí es algún centro del camino. Eso es. Como centro del camino, nosotros, para animar al peregrino a que continúe su camino, le damos una compostelana o una carta, que lo que significa es que ha realizado ya la mitad del camino de Santiago. Muy bien, pues tenemos que continuar camino también, ¿no? Eso es. Gracias. 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 Gracias.